Desde la estrella polar Si no me vienes suplicando una razón He encendido nuestra habitación Como un paro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He sentido fuerte la explosión Solo soy cuando me meto dentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control Voy cediendo a tu compás Y tu encaje arañando el suelo Vamos a vencer el fin En tu línea vertical Las astillas desnublando el cielo Muere hasta dejarme así Si no me vienes suplicando una razón No me vienes suplicando una razón He encendido nuestra habitación Como un paro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He sentido fuerte la explosión Solo soy cuando me meto dentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control Estoy fuera de control Estoy fuera de control He encendido nuestra habitación He encendido nuestra habitación Como un paro por si vuelas lejos He encendido nuestra habitación He marcado mis costados con tu voz He encendido nuestra habitación He encendido nuestro corazón He encendido nuestra habitación Solo soy cuando me meto dentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control Estoy fuera de control Vamos a darle la vuelta al mundo Subir al espacio y bajar un segundo Perdernos dos, mil años por ahí Que cuando me miras me quedo mudo Y le grito al viento que me derrumbó Te espero en cualquier plaza de Madrid Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelva Y pídeme que bailemos al menos Una vez más Que dure este minuto de años más Y si volvemos sabemos Al menos Una vez más No te robaré los besos Que no puede ser Vamos a robarle a la noche minutos Parar el reloj como si fuera un truco Que suenen las canciones para ti Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelva Y pídeme que bailemos Al menos Al menos Una vez más Que dure este minuto de años Y si volvemos a ver el reloj como si fuera un truco Y si volvemos a vernos al pelo Y si volvemos a vernos al pelo Y si volvemos a vernos al pelo Y si volvemos a verno Bailemos 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 Y si volvemos a vernos al menos una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Y pídeme que bailemos Y pídeme que bailemos al menos una vez más Que dure este minuto cien años más Y si volvemos a vernos al menos una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Bailaremos Bailaremos Bailemos 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 Bailaremos Pídeme que bailemos al menos una vez más Que dure este minuto cien años más Y si volvemos a vernos al menos una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Y pídeme que bailemos No te robaré los besos que 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 no te robaré los besos Gracias.